Esta es una nota informativa de la Administración Municipal de Cimitarra. En el corregimiento a la India del municipio de Landazuri se dieron cita a los alcaldes de Cimitarra Henry Riaño Castillo, Puerto Parra, Abelardo Pérez, Landazuri, Marlon Ballén, Bolívar, Wilson Gamboa, Sucre, Carlos Julio Marín García y representación de la Alcaldía del Peñón. El representante a la Cámara por Santander, Jairo Reinaldo Cala Suárez y la representante a la Cámara por Santander, Mari Ane Andrea Perdomo Gutiérrez. Digo porque nosotros nos sentimos también de la India y nosotros tenemos tierra todavía en la zarca. Somos de aquí en la región y realmente hoy para mí sí es un orgullo poder presentar con todos los alcaldes de la región, con toda la comunidad y en su presencia representante que ya hemos tenido muchos diálogos, nos hemos reunido desde antes de la campaña, teníamos unas conversaciones con el representante en miras a lo que iba a ser todo el trabajo regional. Yo creo que tenemos una gran oportunidad como región porque es la primera vez que todos los alcaldes de la región estamos apuntando de la misma mira, estamos en el mismo camino y definitivamente si no nos unimos como región me va a ser muy difícil avanzar. Yo puedo ir como alcalde de Cimitarra a buscar, solucionar mis problemáticas, pero no es que mis problemáticas están de la mano de las problemáticas del alcalde Landazro, mis problemáticas están de la mano del alcalde de Sucre, del Peñor, del alcalde de Bolívar. Mi problemática es una región, empezando representante por la troncal del Carare. Hoy nosotros si no tenemos una troncal del Carare realmente en óptimas condiciones, hagamos lo que hagamos, va a ser difícil competir en los mercados. Una troncal que lleva 20 años y más de 800 mil millones invertidos, representante, y es realmente el primer punto que necesitamos del orden nacional, tener una vía secundaria en óptimas condiciones, porque realmente si no tenemos esa vía para nosotros acceder al mercado principal, que es el de Bogotá, difícilmente vamos a poder competir. Y posteriormente, como lo dijimos en Bogotá, ya nos hemos reunido los alcaldes, a veces las comunidades, y lo que dice Marlon es cierto, todo lo es parpadear y que se hagan las cosas, lo público es muy lento. Yo he sufrido muchísimo porque vengo de lo privado, donde uno truena los dedos y al otro día tiene una solución. Aquí hay que esperar representante todo el tramo. Por eso le di a nosotros en la reunión que sostuvimos, le acordé lo del DPS, lo de gestión del riesgo, y hoy tenemos una, la mejor oportunidad que tiene Santander la tiene hoy. En la historia de Santander, es el momento en que Santander tiene más representación en el Congreso, y 18 congresistas entre senadores y representantes. Si no es esta, no va a ser representante. Ustedes han tenido una inercia, se han reunido con todos los representantes de Santander, y es el momento que los representantes pidan por la región. La vía de la trocal de Alcarare tiene que traer un sistema completo, y el desarrollo agrario. Para poder desarrollar nuestra economía necesitamos vías terciarias en óptimas condiciones, que hoy no las tenemos representantes. La malla de la terciaria está destruida en el departamento, y en estos municipios. ¿Aquí por qué sufrimos? Por la malla de la terciaria. Por los pocos recursos para poder atender la emergencia. El municipio de Cimitarra sí, es uno de los municipios que más tiene recursos de toda la región que nos convence, pero el municipio de Cimitarra tiene 1.164 kilómetros de vías terciarias. Y tenemos que atender esa población, y aparte tenemos los vecinos amigos que nos toca ayudarlos. Nosotros nos hemos estado ayudando con Marcos, nos hemos estado ayudando con Carlos, nos hemos estado ayudando con Wilson, nos hemos estado ayudando con Berceli, con todos hemos estado ayudando, y por el menor otro costado, Abelardo sí tiene unas vías que parecen vías de autopistas. Yo felicito siempre a Abelardo, porque yo tengo propiedad también allá en Puerto Parra, y cada vez que está Abelardo uno puede llegar en automóvil. Entonces, es un alcalde juicioso con las vías terciarias, y es lo que tenemos que hacer todos. Construir unas vías terciarias para que podamos tener una economía, e impulsar el desarrollo regional. Si no tenemos vías terciarias, si no tenemos una buena educación, hoy la infraestructura escolar está prácticamente en el departamento de caída, en estos sectores representantes. No tenemos una universidad. Trajimos a las unidades tecnológicas la semana pasada, y le vamos a entregar 36.000 miembros cuadrados, para que las unidades tecnológicas construyan la universidad, las unidades tecnológicas en Cimitarra, que es el punto de equilibrio. Este encuentro se dio con el objetivo de firmar un convenio interadministrativo, entre los municipios que permite adelantar proyectos conjuntos, que beneficien a la región. El encuentro también permitió dar a conocer a los representantes las principales problemáticas de la región, por parte de los alcaldes presentes y la comunidad. Sucre, y el representante, el alcalde del Peñón. A todos que nos encontramos aquí, una bienvenida, que Dios nos dé sabiduría en este momento. Este es otro tema de donde se queda gran parte del dinero. Al finalizar el evento, el representante Jairo Reinaldo Cala Suárez, dio las conclusiones del evento y las apuestas del nuevo gobierno para la región del Carare y el Magdalena Medio. Hay la disposición de los mandatarios territoriales de firmar los convenios interinstitucionales que permitan avanzar en la puesta en marcha del desarrollo de este territorio que ha sido supremamente golpeado por el conflicto, que acumula varios niveles de pobreza y el clamor de la gente. El Carario Pón debe ser incluido dentro de los planes y programas de la paz. Fundamentalmente la puesta en marcha de los planes de desarrollo con enfoque territorial que le permitan llegar los recursos al territorio para superar los abismales brechas de pobreza que aún persisten en las comunidades. Wilson Gamboa, alcalde del municipio de Bolívar, también habló de la importancia para la región de este encuentro. Muy complacido de estar hoy acá en la India con mis colegas alcalde y en compañía de representantes a la Cámara hablando del desarrollo, de consolidar la paz en este territorio, pero también de las obras que necesita la región. Estamos prestos desde el territorio para los diálogos que ha propuesto el gobierno nacional en torno a la paz y en torno al desarrollo. Creo que ha sido muy productivo, hemos firmado unos convenios entre los municipios y prontamente las comunidades van a ver esas obras en mantenimiento de vías, pero también en el desarrollo agropecuario. El presidente de la ATCC, Luis Fernando Serna, uno de los que intervinieron como representación de la comunidad al finalizar el evento, dio sus conclusiones a este encuentro. La conclusión de este 20 de agosto, de la reunión en la que participaron la mayoría de los alcaldes que convergen sobre el río Carare y dos representantes a la Cámara, en este mismo espacio se firmó un convenio interadministrativo entre los alcaldes en la idea de apoyar el mantenimiento de la red terciaria y secundaria y el tema de fortalecer el desarrollo agrícola y agropecuario del territorio. Entonces, digamos que este primer encuentro tiene que ir sumándose en los diálogos regionales que tenemos que empezar a desarrollar para organizar el territorio y poder concluir con un gran proyecto regional que pueda ser presentado al gobierno para hacer una gestión organizada. Yo creo que este gobierno plantea un reto en el cambio de la gestión administrativa y social comunitaria para desarrollar los territorios municipales. Y eso quiere decir que hay que propender porque las comunidades puedan tener más protagonismos en la planificación y la gestión de su propio bienestar y progreso. También asistió el alcalde del municipio de Puerto Parra, Abelardo Pérez Romero, quien solicitó a los representantes de la Cámara incluir esta región y sus municipios como municipios del PDT. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en la Correñiento de la India, en el municipio de Landazure, en una importante reunión que culminó el día de hoy, esta tarde, con un resultado muy positivo, dejándole claro a los parlamentarios, a la Cámara, la necesidad que tenemos de hacer parte de los municipios, zonas PDT, municipios SOMAD, la necesidad que tenemos de agilizar los recursos a nivel nacional, el tema de regalías, que es otro complique para los municipios, bajar los recursos, el tema de Colombia rural, en general la gestión que hace falta para los municipios, el tema de transferencias, los recortes que se hayan hecho a los municipios. Hoy los seis alcaldes tuvimos una reunión que considero yo, fue de muy buen resultado para estos seis municipios y estamos totalmente agradecidos por esa generosidad de los parlamentarios, en este caso el doctor Jairo Cala. Henry Riaño Castillo, alcalde de Cibitarra, quien lideró este proceso para la firma del convenio interadministrativo entre los municipios de la región, durante su intervención, instó a los alcaldes, representantes, líderes sociales y comunitarios a pensar y trabajar en la región. Hoy hemos firmado los convenios interadministrativos con los municipios de Bolívar, Sucre, Peñón y el municipio de Landazote, municipio de Puerto Parra también. Hemos logrado sacar adelante esta iniciativa, en acompañamiento con el representante de la Cámara, Jairo Cala. Esperamos que todas estas acciones den un resultado positivo para las comunidades de toda la región del Calario. Lo que buscamos es apoyarnos entre los municipios para sacar adelante la economía. Por eso hoy les queremos contar que se hizo la firma de estos convenios para favorecer a todas las comunidades de la región del Calario. Administración Municipal, Henry Riaño Castillo, alcalde.